La isla Irlanda e Irlanda del Norte, Irlanda del Norte asociada al Reino Unido, a la Corona, República de Irlanda, independiente de la Corona. Estamos arriba de dos horitas. Soy Santiago, Uruguayo. Hace dos años que ando por Belfast y hoy me voy a dar un pique con Rafa. Le vamos a estar mostrando la ciudad. Me vine un poquito desabrigado, pero seguramente le vamos a pasar muy bien. Santi, vos sabés que nunca pensé que fuera a conocer Belfast porque estamos arriba, en el norte. Estás lejos, lejos y te viniste un día de bastante frío, para decir verdad. Me sentaste acá en el Hotel Europa. No me digas nada. Me he conseguido una habitación para que yo tenga un lugar para ir. Te agradezco muy mucho. Sos muy buen tío. No, estaba pensando en reservarte una habitación acá, la especial, digámoslo así. Pero después dije no, porque este es el hotel que le han puesto más bombas. No solo en Belfast, sino en el planeta. Bombas. Por los problemas de los protestantes y los católicos. Entonces te traje acá para mostrarte el hotel que ha tenido más bombas en todo el planeta. No hay hotel que haya recibido más bombas que este. Y así todo sigue en pie. La cosa está más tranquila acá. Estaba súper tranquila. Bueno, no hay problema. Es más, hoy por hoy Irlanda es el tercer país más seguro del planeta. O sea que estamos tranquilos por demás. Pero, viste, igual capaz que a uno se le escapa la chapita y dice, ¿por qué no nos vamos yendo de acá? Vámonos, vámonos. Te pedí que me sacara del Hotel Europa. ¿Se te fue la mano o me sacaste de Belfast? Bueno, sí. La verdad que te traje al norte de Belfast, a una ciudad que se llama Kultra. Y es una ciudad que pertenecía a la monarquía inglesa. Y hoy es un museo que lo mantiene como en aquella época. Inmaculado, como era en los 1800. No, como era en 1800 lo vamos a recorrer. ¿Vamos? Sí, vamos. Vale. Me encanta esto de estar caminando por un pueblo de época. Es como una escenografía cinematográfica. Allá tenés el banco, acá tenés un... Ah, mirá, acá tenés un cine. ¿Qué te parece si vamos y no miramos una peliculita? ¿De no haya que pagar entrada? Vamos a ver si es a Faume y entramos por aquí. ¿Vamos a tener una moneda? Vamos a regresar. Sí, me hice una miedo con guita. Disculpame, Santi, ¿me parece a mí? ¿O nos está siguiendo un...? Me parece que nos sigue la boina. ¿Estás todo al día? Policía. Eso te iba a preguntar a vos si tenés papeles y... ¿Hello? Mirá, feo. ¿Cómo se llama? Hombre, ¿qué pasa? ¿Todo tranquilo? Habla español la policía. Ahora sí estamos todas las manos. Habla español la policía. ¿Está todo en orden? Sí, espero que todo sea en orden. Bien, encantado. Soy el sargento de la caserna. ¿Dónde tiene la comisaría la...? La comisaría allí... ¿Podemos visitar la comisaría? Sí, quieren visitar. Pero solo de visita. Bueno, tal vez una hora para... No, capaz que... ...absorbar, sí, el ambiente... No, yo igual el ambiente de una comisaría lo conozco, ¿no? Acá en Belfa, pero... No, creo que difiera mucho, digamos, de las comisarías allá. Bueno, vos primero, vos primero, yo. ¿Estás tan bien dispuesto a que conozcamos la comisaría y todo? Acá hay gata cerrada. Acá hay gata cerrada. Vamos a rajar lo antes posible y no volamos. Acá hay gata... Así nomás, ya me encajó un caso y... Quedaste adentro, capitán. No sé cómo podemos salir de acá. Vamos a pasar algún tiempo en la celda ahora. ¿Vamos? Es mucha gente, me parece. Ok. ¡Tú vas! Ah, ahora sí. Ahora sí me gustó. Arriveder, Chip. Yo te dije que no era buena idea esto. Ya me encajaron una creación de disturbios y yo no hice nada. Es que aquí en Balecoltra no nos gusta que la gente haga tanto ruido. Ah. ¿Ha bebido mucho? No. ¿Nada? No, no, no. Café con leche nada más. ¿Café con leche? Café con leche. No lo creo. Un cafecito irlandés, pero... Sí, eso, eso. Por lo menos tenés para pasar la noche. Tengo la pelea del abuelo, muchacho. La vas a pasar bien, Rafa. Mi abuelo... Se ve que recién hubo algún interno. Se ve recién hubo un interno. ¿Podemos salir? Sí, si me prometes que va a comportarse... Yo comportarse bien. Voy a dejarla, suelta. Muy bien. Te agradecería que el próximo lugar al que vayamos... No tenga comisaría. Ni deponen bomba ni policía. El próximo. Rafita, para sacarte el gusto, Marco, te traje a comer unas buenas golosinas como la del 1800, la del 1900. Se me está por caer un lagrimón. Estoy mirando esos frascos... ¿Te acordás la dulce derecha de aquello? Donde tengo un gozo de galletita, de la lata de galletita, ¿te acordás de la lata de galletita? Sí, me voy a poner. Yo iba al poche y le decía, dame 200 de galletita. Hello. Hello. Yo quiero unos chocolates. Chocolatitas. No, y son nuts chocolates. Eso. Te prometes. ¿Están bueno? Vamos y vamos entonces. Ahora sí, con unos caramelitos, otro sabor de boca, digamos. Con unos caramelitos nos vamos de paseo y espero que en el próximo lugar no te arrestes y no me dejes pegado. Bueno, vamos a intentarlo. No te prometo nada. Sigue lloviendo en Belfast para variar y estamos en un lugar sensible. Estamos en un lugar donde se divide el área de los católicos y los protestantes. Este portón que ves acá enfrente nuestro se cierra a las 10 y media de la noche para que al lado de los protestantes y los católicos no se crucen y no hayan problemas entre sí. El portón fue construido en el año 1970 por el ejército inglés y se suponía que se iba a quedar solamente por seis meses para calmar la situación del momento. Pero como ves estamos en el 2017 y no solo sigue estando sino que sigue funcionando como tal. Sigue funcionando como está y me parece que va a seguir funcionando por un tiempito largo. O sea que católicos de un lado, protestantes del otro, a las 10 se cierra, no pasa a nadie. Después a las 10 y media olvidate hasta el día que... Hasta mañana. Muy bien, aquí estamos de barra supongo que se usa acá, ¿no? Sí, sí, acá a la gente le gusta tomar un Caliborato, vos sabés muy bien Rafa. Le vine a traer un trago especial de Irlanda, es un hot whisky, está hecho con azúcar, limón y whisky caliente. Te das un trago de eso y tu cuerpo entra en calor. Después que te tomás el whisky caliente, ahí pasamos a la Guinness, a la original Guinness, a la irlandesa. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Cómo se dice en Irlanda? En Irlanda sería, bueno, en inglés sería cheers, pero un irlandés diría slancha. Slancha. Salud. Slancha. Nunca en mi vida había soplado un whisky antes de tomarlo. Acá tenemos el amigo tomando cerveza negra, pregúntale si es parroquiano en el lugar, esas cosas. ¿Tú siempre estás aquí? Sí. ¿Y cuál es tu mejor bebida o el bebida que siempre te tomas? Guinness. ¿Tú eres de Irlanda? Mi madre es de la guía. Guinness. La leche de la madre era Guinness. La leche de la madre era la cerveza guía. Slancha. 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 Haciendo amigos en Irlanda. Así nada. Muy bien, te veo un poquito más armado, ¿eh? Vos entraste todo, vení que te voy a sacar el frío, no sé qué. Yo me saqué el frío, vos saliste con Camper y gorro. Lo que pasa es que yo me tomé una cervecita y vos te tomaste el trago especial, lo que pasa. ¿Sabés que ese whisky caliente me dejó? ¿Estás con mucha energía? Tengo una energía, pero... Entonces, si estás con mucha energía, te voy a llevar a otro lugar para gastar tu energía. Vamos arriba. Me gusta, porque la verdad que tengo mucha y de la buena. Dale, vamos. Decía una cosa, Santiago. Yo te sigo a morir, ya sabés, pero esto nunca me lo imaginé. Me dijiste que estabas con energía, con mucha energía, y pensé, bueno, una vueltita por la noche de Belfast en un bar rodante, y ahí gastamos tu energía a ver cómo terminamos. Pero para hacerlo rodar hay que pedalear. Para hacerlo rodar hay que meter mucha pierna. ¿Cómo están esas piernitas? Mal. La mía también. Bueno, veremos qué hacemos. Ya hay gente subida que están esperando por nosotros. ¡Se picó! ¡Se picó lindo! Hola, bienvenido. Mi nombre es Rafael. Mi nombre es Jennifer. ¡Jennifer! ¡Me encanta esto! ¡Jennifer! 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 Me enamoré de Belfast, te lo juro. ¡He's not working! ¡He's not working! ¡No, he's a disaster! El belgrico dice que sos un desastre que no estás trabajando nada. El belgrico dice que sos un desastre que no estás trabajando nada. ¡Jennifer! Buena música, buena compañía, buena cerveza. Una hermosa ciudad. No se le puede pedir nada más a la noche en Belfast. ¡Amo esta ciudad! ¡Amo esta ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano querido! ¡No puedo pedalear más! ¡Me tengo que ir de Belfast con lágrimas en los ojos! Pero muchísimas gracias. Te esperamos de vuelta por acá. Te esperamos de vuelta por acá. Te lo prometo que voy a volver. ¡Grande, máquina! ¡Grande, grande! ¡Y vengan a Belfast! Es una ciudad increíble. ¡Ya lo vieron! ¡Ja, ja, ja!